Ha intentado jugar ese balón liso, el saque de banda de nuevo para el juvenil a la del Barça. Balón para Aleix Garrido, línea de fondo a Aleix Garrido, rebañó ese balón. Pone ese balón al punto de penalti, a la frontal, rechaza Lluch. ...que poco a poco va imponiendo su guión, pero de momento con empate cero, una ocasión grande para Zaragoza. Suelta el balón rápido, ahí para Unai, se faja del acoso de Marco, balón para Aleix Garrido, prolonga ese balón. Aleix Garrido, aplica ley de la ventaja al árbitro, cambia la orientación hacia el lado izquierdo, se faja del acoso de Sadiumá, al arcón que la pone ras abajo, ojo al resbalón, balón que recupera Unai, el chute. Martín Paulov, encuentra entre líneas a Garrido, que buen pase del búlgaro, abriendo juego para la Niñamal. En vivo en Barça TV, primer y segundo clasificado, Garrido, Luzzi, Luzzi, Luzzi. Y al palo, el remate, gol, 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 Garrido. La hoz se duerme también, Bea Monte y el gol de Aleix Garrido que sitúa el 1-0, favorable al juvenil del Barça con la zurda, Garrido cruzado al fondo de la red de la portería. Defendemos con balón. Biel, Luzzi, perdón, Garrido. Qué bien Garrido. Unai, Aleix Garrido, el autor del tanto. Llega también Lluc, balón que recupera bien, Biel, Vicenç Garrido. Ahí está, al arcón, llega, 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 toca al arcón, para Luzzi. Al arcón, gol. Qué bien se faja del acoso de Chema. Gerard, la combinación con Aleix Garrido de momento. No parece que el Barça esté jugando con un... Gerard con Biel, presión altísima del Zaragoza, lógica. Aleix, se va de uno, de dos, la falta. Unai, Sadiuma de nuevo, vuelve a recuperar el cuero. Garrido, Unai, de nuevo Aleix Garrido. Cuidado a Pausans en la frontal. Le rebota en cantero. Equipo alicantino, 18 venidor, 21 Barça. Liso, tapa bien Héctor Ford, rechata sin ningún problema. Cantero, cantero con Garrido, Garrido para Héctor. Con Unai. Nos interesa un partido pausado. Garrido, ahí está. Ángel Alarcón, qué mano de nuevo, el balón iba afuera. Ha cambiado un poquito el guión el Zaragoza, fijaros que ahora deja que sea el Barça el que domine. Garrido. Sin falta, tranquilo. Sin falta, le grita Navarra, China. Balón de nuevo para Garrido. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Nuestros compañeros operadores de cámaras. Jordi Carbone, Caramelo. Cantero. Rasía el cuero, Cantero. Garrido. Lamín. Aleix Garrido. Anda que si marcamos un tercero. Es cierto que nos pueden marcar el tercero, pero... También con... Toca a Gerard para Biel Vicenç de nuevo. Garrido. Esconde ese balón Garrido. La falta clara, ley de la ventaja que aplica el árbitro. No pita falta, pero es tarjeta, hombre. No pita falta, pero eso es tarjeta. Bueno. Buen balón. No llega por poco al arcón. Dos muebles, eh. Minuto 89. Cersei Domínguez. Garrido. Garrido. No te emboliques, Domínguez. Se ha embolicado, pero ha salido bien. Garrido. Alarcón, que todavía tiene gasolina. La pone Alarcón. Alarcón. Qué suerte ha vuelto a tener desde a qué pase de... Ahí el rebote podía haber beneficiado. El armario del Barça da la impresión de que tiene más talento que el fondo de armario del combinado Aragonés. Bien, Garrido. Hemos sabido aguantar muy bien.